El trabajo del Departamento de Turismo tiene varios componentes. Lo primero es lo que tiene que ver con las actividades de control y regulación de los establecimientos de prestación de servicios turísticos. Segundo es el análisis estadístico de ingresos de turistas durante el feriado. Otra actividad es la coordinación de seguridad que realizaremos con la asistencia del Grupo de Salvavidas del Cantón Puerto López. Y finalmente, la coordinación referente a las presentaciones artísticas y entretenimiento para los miles de turistas y visitantes que llegan en el feriado de carnaval. Entonces, nuestra actividad empieza el día sábado y culminará el día martes. El sábado obviamente es un trabajo de control y regulación, datos estadísticos. El día domingo, a partir de las 11 de la mañana, empieza la programación en el malecón a la altura del Banco Pichincha. Iniciamos con una activación de bailoterapia. Luego, presentaciones artísticas de muchos artistas que vienen básicamente de la ciudad de Mante y Guayaquil. Entre los que te nombro están dos finalistas de Ecuador Tiene Talento. Estará un grupo de tecno cumbia de la ciudad de Guayaquil. Al mediodía, realizaremos la elección de la reina de carnaval. Esta presentación culminará alrededor de las 4 de la tarde. Para el día lunes, arrancamos igual a las 11 de la mañana, con la participación de Romina Delgado, finalista de Ídolos Junior, un programa de Gama TV. Al mediodía, realizaremos la elección de Miss Tangas 2017. Y luego, gracias al apoyo de Cervecería Nacional, estará la Orquesta Amores del Ritmo durante 5 horas, es decir, desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, amenizando y brindando un espectáculo artístico y de entretenimiento para todos los visitantes que lleguen al cantón. El día martes seguiremos con control y regulación. Estaremos realizando la tabulación de ingresos de turistas y visitantes y una evaluación referente al carnaval. Indicar que la actividad de control y regulación, identificación, datos estadísticos de visitantes, será en todo el cantón Puerto López, es decir, desde Machalía, Puerto López, Salango, Las Tunas y Ayampe. Ese es el cronograma de actividades que tenemos en todo lo que es el Departamento de Turismo y lo que se suman por los dos días de presentaciones artísticas en la cabecera cantonal. Está por confirmarse alguna actividad en las parroquias, estamos en eso trabajando todavía, el día de hoy, probablemente mañana, pero es lo que podemos confirmar ya para el feriado de carnaval acá. Gracias.